Vamos a la escuela técnica número uno del Talar, ubicada en el partido de Tigre, porque en esta institución comenzó a funcionar el primer baño mixto en una escuela bonaerense. Y esto generó cierta polémica. Claro, sin dudas. Nosotros dimos la información a través de nuestras redes sociales. Esto abrió todo un debate, por cierto, donde los invitamos a participar en nuestras redes también. Pero, sin dudas, ahí está el mensaje. Es un baño sin etiqueta. Forma parte de un proyecto, no es que alguien dijo, bueno, pongamos un baño abierto para cualquiera, sino que forma parte de un proyecto institucional donde las autoridades educativas charlaron con padres y alumnos para superar una situación de discriminación puntual que se venía registrando en la escuela, según afirmó la directora del establecimiento, Silvia Galarza. Esta escuela tiene 1.400 estudiantes, donde el 70% son varones, se dictan modalidades electromecánica, maestro mayor de obra, técnicos en informática y en bioquímica. Está en la calle Kennedy, en Tigre, y es el primer baño mixto en una escuela del Gran Buenos Aires. Que justamente para habilitarlo tuvo un largo camino dentro de lo que es el sistema educativo público bonaerense. Todo comenzó con un caso de hostigamiento y agresiones psicológicas contra un alumno. Esas actitudes de bullying se registraban en uno de los sanitarios, pero también en otros espacios del centro educativo. Sobre mediados de 2017 se llegó a un acuerdo para abrir un baño sin etiquetas, pero hubo reacciones de un grupo de padres y una intervención del inspector de la rama que limitó la experiencia. Decidieron entonces abrir una presentación ante el INADI porque consideraron que la prohibición de habilitar el sanitario para todos los sexos resultaba discriminatoria. En el lugar estuvo un equipo de Somos Noticias. Hablamos con Silvia Galarza, la directora de la Escuela Técnica Nº 1 sobre esta modalidad. Me parece que es una mirada un poco más diversa, ¿no? De la aceptación de la diversidad dentro de la escuela, aunque no es lo único que venimos haciendo. Se trabajó de muchas formas la educación sexual integral dentro de la escuela. Bueno, y este baño empezó como una necesidad de dar respuesta a los alumnos que pasan tantas horas adentro de la escuela. Y algunos de ellos decidían no ir al baño de nuestra escuela o decidían salirse de la escuela a ir al baño que está cerca de acá, a una estación de servicio en su tiempo de muerto, el tiempo de mediodía. Porque, bueno, o no se sentían cómodos o les daba un poco de pudor. Empezar a mirar que los demás, que cualquiera, que todos somos iguales y que una diversidad nos hace iguales, absolutamente iguales a todos. Y nos pareció que esto podría ser una buena iniciativa. Y acá, la verdad que con nuestros jóvenes no hay absolutamente ninguna imposición y ninguna cuestión que nos indique que nos hemos equivocado el proyecto. Todo lo contrario. El que no lo usa, no lo usa y no le genera un problema que exista dentro de la escuela, el baño sin etiqueta. Hoy, algunos papás tienen sus inquietudes. De todas maneras, siempre los invitamos a que vengan, a que se acerquen a la escuela y que cualquier duda vengan y lo vivencien esos acá. Bueno, son pioneros en esto, ¿no? Han marcado un rumbo que seguramente seguirán algunos otros, ¿no? Sí, conozco de las universidades que tienen estos baños, pero la verdad que desconozco si hay alguna otra escuela secundaria. Eso sí que lo desconozco. Todos nos sentimos contentos de que esto se haya podido llevar adelante. ¡Gracias!